En la década del 80, un esfuerzo de movimiento musical extraído de los barrios populares de Cartagena para el orgullo de Colombia y el mundo La Champeta. Hoy aquí, el último rey coronado del 2004, hijo de los picó y del templo de nuestro género musical, el Mercado de Basulto. Con ustedes, el sobreviviente, Mr. Black, el presidente. ¡Gracias! El presidente, el presidente